Gentiles visitantes, hoy nuevamente con ustedes Ruleta777. Esperando que el día de hoy esté lleno de muchos aciertos. Reaparecemos con la mejor orientación y las mejores jugadas premium, y exclusivas para el loto activo. Te recomendamos que si te gusta nuestra información te suscribas a nuestro canal, igualmente pulses el botón de la campanita para que actives las notificaciones, y así serás uno de los primeros en ver nuestra información. En el primer comentario del video, les dejé el link para que obtengan las jugadas precisas y las que gusta para conseguir el día de hoy. Comencemos con el pronóstico para el día 2 de agosto del 2022. Los animales fijos son, el caimán. Gusta para conseguir el día de hoy. Vamos a ligarlo con mucha fuerza. Otro animal que gusta fijo es el alacrán. Vamos a disparar con fuerza con estos dos. Los animales explosivos son, el carnero. Otro animal explosivo es el samuro. Con estos dos animalitos trataremos de asegurar nuestra jugada. Los animales más calientes son, el cochino. Otro animalito caliente, el oso. Ruleta 777, siempre tratando de orientarlos con la información más acertada. El animalito que puede sorprender. Se trata del ratón. Este animalito defenderá nuestra sorpresa del día. Agradecidos contigo por seguirnos día a día. No queda más que desearte muchos éxitos en todas tus jugadas. Hasta la próxima oportunidad.